Y aquí dispuestos a trabajar con Alba, bueno, felices de tenerlo, ya sabés. Y Estefanía Mosca, que hoy nos trajiste... Traje un proyecto donde vamos a utilizar el adhesivo de decoupage, pero en una función especial que es la de transferencia. Además de utilizarlo adhiriendo servilletas, para lo cual funciona bárbaro, porque me permite reposicionarla si quedó torcido, si la quiero modificar, también lo vamos a utilizar como líquido de transferencia, como adhesivo para transferencia. Súper interesante. Súper interesante y que hoy por hoy es genial para utilizar. Sí, de última moda. Vamos a utilizar el adhesivo en principio, pero la primera función, que es la de adherir servilletas para decoupage. Al ser una emulsión, es un material que no tiene un exceso de agua, por lo tanto no me la va a dañar ni la va a arrugar. Voy a situarla, como se ve en el proyecto, dejando que se lea el texto romántico, porque combina con el resto, y voy a colocarle abundante cantidad, una cantidad generosa, del centro hacia afuera, para lograr la adherencia de la misma. Este producto lo que tiene de bueno es que también lo impermeabiliza. Se lo puede utilizar como un barniz de terminación, para lo cual funciona muy muy bien. Inclusive tiene la función de, para las telas o puntillas, como vemos en el que está terminado, evitar el deshilachado. Buenísimo. No solo lo adhiere, sino que también me permite que no se deshilache una tela, una cinta, una puntilla. Bien. Sí. Bueno, vamos a dejar que esto seque. Fíjate que ya con esa cantidad quedó perfectamente adherida. Si yo quisiera, podría levantarla en este momento y modificarle la ubicación sin que se rompa. Perfecto. Buenísimo. Vamos a pasar entonces a trabajar la parte de la transferencia. Bien. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar una copia láser, no puede ser de impresora común o gareni, una chorro de tinta, tiene que ser láser, porque lo que yo voy a transferir es la tinta, es el tóner. Bien. En este caso, por tratarse de una escritura, la voy a fotocopiar en espejo, ¿sí? Para que al transferirla quede la lectura correcta. Se pueda leer. Exacto. ¿Cómo lo voy a hacer? Si tuviera muchísima tinta, o si fuera una foto, no sé, un retrato, una flor, voy a pasarle adhesivo a ambas partes. Sí. En este caso, yo puedo pasarle una cantidad generosa solo a la superficie, no a la fotocopia, porque no es demasiado cargado de color. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a colocar, en este caso le di una inclinación para que quede más interesante, y con los dedos ejercer una presión pareja, como te decía antes, si fuera una imagen mucho más cargada de tinta, le pongo el adhesivo también a la fotocopia, y luego con una espátula o con una tarjetita en desuso, voy a ir empujando para eliminar el excedente. Bien. Importante de esto que no se manche para arriba, porque si no me va a impermeabilizar, y la transferencia consiste en que, valga la redundancia, se transfiera la tinta, y yo pueda quitarle la pulpa de papel luego, ¿sí? Bien. Fíjate que yo, si me pasara y me ensucio, ya tengo que tratar de pasarle con otro dedo, o sea, evitar que se manche por arriba. Bien. Yo tengo una parte ya trabajada donde se secó. Bien. Y vamos a pasar a retirar la pulpa de papel. Bien. Esto lo puedo realizar o con los dedos, con un trapito húmedo, con un paño tipo balerina, o simplemente con las manos, hidratando todo el papel. Es el primer paso. Vos date cuenta que ya empezó a salir esa especie como de pelujita. Sí. Que me va a ir volviendo más transparente y voy a empezar a ver la imagen, ¿sí? Voy a empezar a ver, en este caso, el texto. Bien. Esto lo voy a ir retirando de a poco. Hay que tener paciencia. La clave para que esto no fracase es no quedarse insistiendo en el mismo lugar mucho, porque puedo llegar a dañarlo. Si te fijas, ¿ves que empieza a aparecer el texto? Sí. Que se va leyendo sobre ese fondo de coralba blanco antiguo que le di. Fíjate, ¿ves? Si, por ejemplo, yo esto lo dejo secar, ¿no? Puede ser que aparezca un poquito de pulpa en este sector que todavía no terminé de retirar. ¿Qué hago? Lo puedo volver a hidratar, ¿sí? Y seguir retirando. O, si es muy delgado, después con un barniz, que inclusive puede ser el mismo producto, lo protejo y desaparece por completo. Buenísimo. ¿Sí? Miren qué fácil, ¿eh? El secreto de la... De la transferencia. De la transferencia. Con un solo producto, ¿eh? Y podés transferir lo que quieras. Es genial que un producto que nació para adherir, para hacer de decoupage nada más, que podamos hacer este tipo de trabajos. Yo lo he probado sobre azulejos, lo he probado sobre telas y se transfiere. Perfecto. Conferís la imagen, el texto, lo que vos quieras. ¿Sí? Buenísimo. Así que te compras uno y mirá todo lo que podés hacer, ¿eh? Y le das uso para todo, para todo lo que se te ocurra. Bueno, ¿eh? Ves que ahí se puede... Puedo seguir porque aparte es precioso cuando vos vas redescubriendo la imagen, es genial. Pero lo ideal sería ahora mostrarles, ¿sí? En el centro tenemos trabajado otra línea de los productos que seguramente ya la conocen de antes, que es la de decoralba, ¿sí? La parte de acrílicos decorativos. En este trabajo está integrado este nuevo producto, la transferencia, el decoupage y un poco de lo que es la pintura decorativa tradicional trabajada en la tetera, ¿sí? Yo lo que hice fue realizarle una base de gris, ¿sí? Que lo formé con blanco y negro y lo que vamos a trabajar para darle forma es haciendo flotados, ¿sí? Es un aplique de fibro fácil que yo voy a iluminar y a matizar con luces y sombras con la técnica tradicional, ¿sí? De flotado. Nuestros queridos acrílicos y técnicas. De decoralba y flotado, ¿sí? La técnica milenaria, técnica de pintura americana, que se lo hemos hecho, ¿eh? Sí, que hemos hecho, que siempre para ciertos detalles sigue vigente, ¿sí? Es útil, es práctica y es como que siempre la terminás utilizando de nuevo, ¿sí? Porque aparte tiene mucho de rápido, de hacer el trabajo con una terminación ligera, sobre todo si hay trabajos que son en serie, ¿sí? Además, esta línea de productos que son muy, muy cubritivos, fíjate que yo en esta base tengo dado una sola mano de blanco antiguo y ya con eso lo resolví ese fondo. Mientras vos vas terminando, Estefanía, bueno, nos recordamos, pueden entrar a la página, ¿ah? Exacto. www.albertistica.com.ar Y ahí, bueno, los catálogos, la variedad de productos que tiene la empresa, bueno, infinidad. Ustedes ya verán los adhesivos, los dimensionadores, las lacas al agua, los fondos, ¿eh? Así que no hay excusa para no ponerse a trabajar, ¿no es cierto, Estefanía? Es material para hacer la disciplina que quieras, probarlos, combinarlos entre sí también, que bueno, que te van a acompañar. Bueno, Alba, ya sabes, en todas las tareas para el hogar, para decorar tu casa y que te quede divina, a los profes, los talleres, para los chicos también. Seguro, sí, sí, la línea escolar también para los chicos. Y para el que quiere empezar a trabajar y hacer algo, todo a tu disposición. Estefanía, te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a vos y bueno, esperemos que lo puedan hacer y que lo puedan disfrutar. Dale, y bueno, para vos, va a ser. Desde hace 90 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología que satisfacen las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos. Los óleos y acrílicos profesionales, el acrílico decorativo de Coralba, lacas vitrales al agua, son solo algunos de los productos fabricados por la marca de mayor prestigio del mercado de fabricación nacional. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Ingresá a www.albaartistica.com.ar o a través de Facebook Alba Artística.